Quemar etapas, eso de no entender que el huevo es antes del polluelo, que la oruga viene antes de la mariposa, que camino antes y si no corro no vuelo, eso de adelantar sueños no es menos contraproducente que postergarlos, ese afán que nos obliga a olvidarnos del aquí y el ahora, fuimos creados para vivir el hoy. Conocerme, descubrirme en cada ciclo vital y aceptar quien soy desde donde estoy.